Bien, vamos a ver si nuestro eco está solucionado. Parece ser que sí. Hubo un glitch en la máquina. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Esta es una sesión más de Microsoft Reactor. Les recuerdo que hay un código de conducta de Microsoft que en pocas palabras nos aconseja y nos sugiere y nos recuerda ser empáticos y ser respetuosos con el resto de personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, apariencia física, discapacidad, edad, raza o religión. Además, les recuerdo que esta sesión será grabada y estará disponible en YouTube. Además, pueden participar haciendo preguntas en vivo a través de su cuenta de YouTube también. Por mi parte, soy Rodrigo Díaz Concha y esta es la sesión de construcción de una aplicación web con ASP.NET Core. Específicamente vamos a hablar de Web APIs. Porque ASP.NET Core es un tema muy amplio. Podemos construir aplicaciones web y también podemos construir aplicaciones de servicios. Servicios que puedan ser consumidos a través de aplicaciones móviles, de escritorio, aplicaciones web. Y justamente eso es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Bien, entonces, todo esto está basado en un módulo de Microsoft Learn, que de hecho, aquí en vivo lo vamos a empezar a hacer, ya que nos da una guía en términos de temas y en términos de algunos ejercicios que podemos seguir. Y el sitio es este que está en pantalla, ¿sí? A ka.ms diagonal ASP Web API guión 8. Justamente en este momento, aquí en vivo, lo que voy a hacer es copiar esto, ¿sí? Y nos vamos a ir a un browser y vamos a seguir estos diferentes pasos, ¿ok? Tomen en cuenta que Microsoft Learn tiene una gran cantidad de módulos de aprendizaje y este es uno de varios, de muchísimos. Ahora, por mi configuración regional que tengo en este equipo, el lenguaje o idioma que estoy viendo aquí en el navegador, es el idioma en inglés, pero si lo cambio por acá, vamos a ver la versión en español. Entonces, también es importante recordar que esto, pues, está tropicalizado a diferentes idiomas y culturas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de Web APIs, vamos a hablar de por qué son interesantes, vamos a hablar de REST como un tipo de arquitectura para servicios que podemos nosotros utilizar y que es sumamente popular entre los desarrolladores y arquitectos de software. Y también vamos a hablar de .NET, vamos a hablar de C Sharp, vamos a hablar de varias cosas. Para que ustedes sigan los ejercicios que vamos a ver aquí, necesitan tener por lo menos el SDK de .NET 6. .NET 6, al momento de estar grabando este video, es la última versión de esta plataforma de desarrollo, que hoy en día es una plataforma de desarrollo totalmente multiplataforma. Es decir, podrían usar Windows o Mac OS o también Linux para poder crear exactamente la misma aplicación que vamos a ver el día de hoy. Y, obviamente, necesitan algún editor de código. El SDK en realidad sería suficiente, pero algún editor o entorno de desarrollo sería interesante también usarlos. En mi caso, como desarrollador, utilizo muchísimo Visual Studio, que hoy en día la versión 2022 es la última versión, que es sensacional, tiene muchas mejoras y tiene muchas mejoras en el desempeño principalmente. O también pueden usar Visual Studio Code, pueden usar JetBrains Writer, pueden usar cualquier editor de código que soporte C Sharp. ¿Sí? Bien, entonces comencemos a hablar de por qué es interesante crear Web APIs. Entonces, los Web APIs probablemente ya habrán escuchado en alguna ocasión, bueno, vamos a necesitar Web APIs para este proyecto o este otro proyecto tiene Web APIs. ¿A qué se refiere eso? Bueno, un Web API no es más que un servicio que podemos consumir o que algunas aplicaciones pueden consumir para realizar algún tipo de lógica. ¿Sí? Esa lógica puede ser para insertar registros en una base de datos, para validar algunas cosas, realizar algún tipo de proceso. En realidad, las opciones son infinitas. Y esto de Web APIs es interesante porque nos da una plataforma, estoy hablando específicamente de ASP.NET Core Web API, es una plataforma para crear este tipo de servicios de una forma muy fácil y crear servicios con alto desempeño. Ahora bien, ASP.NET Core o ASP.NET Core es una plataforma de desarrollo completa para desarrollar servicios web, pero no nada más para crear servicios, sino también aplicaciones web y otra serie de componentes que podemos desarrollar con esta plataforma. Bien, entonces en esta parte de la introducción nos dice que se va a utilizar la línea de comandos de .NET, cosa que ya previamente instalé. ¿Sí? Vean aquí, por ejemplo, el Windows Terminal, como podrán observar, si escribo .NET, podemos ver que esto responde efectivamente. Entonces, esto significa que sí tengo instalada la línea de comandos y de hecho, tengo instalados algunos SDKs. podemos escribir list SDKs, este parámetro que estoy pasando aquí en pantalla y su equipo de cómputo va a regresar toda la lista de SDKs que tengan instalados. Como podrán ver, en esta máquina que estoy utilizando en este momento, pues tengo instalados diversos SDKs, desde la versión 3.1, 5.0 y algunas versiones de la 6.0. ¿Sí? Lo cual es interesante ver que .NET puede correr de lado a lado y me refiero a .NET Core, que ahora se llama .NET, pero por ejemplo, la versión 3.1 nada más se llamaba .NET Core. Desde la versión de .NET Core 2 al día de hoy, podemos correr .NET de lado a lado. Esto significa que puedes ejecutar los SDKs, la versión 6, la 5, la 3.1, la 3.0, la 2.1, etcétera, etcétera, sin que eso signifique que tengas que desinstalar las demás. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar aquí al browser rápidamente, porque ¿de dónde descargué el SDK de .NET? Bueno, si escribimos .NET SDK Download o descarga SDK de .NET o algo, nos va a llevar al sitio de, que vemos en pantalla, .NET.Microsoft.com. Este sería, pues, una página que podemos utilizar para descargar .NET. Otra es .NET. ¿Sí? Si vamos a .NET, y por acá en la pantalla principal nos vamos a Downloads, vamos a regresar al mismo lado. Y en pocas palabras, aquí tenemos que seleccionar el sistema operativo que queremos usar, o incluso podemos usar las imágenes de contenedores de Docker, que es un tema un poco más avanzado. En mi caso, yo seleccioné Windows, posteriormente, esta opción de SDK de 64 bits, y lo instalé, y por eso tenemos por acá en el Windows Terminal, tenemos este SDK. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo, entonces, nuestro ejercicio de Microsoft Learn. ¿Bien? Entonces, vámonos a la siguiente unidad. Acá, cuando ya realicen este ejercicio ustedes, que les sugiero lo hagan, porque como cuestión de aprendizaje, siempre es bueno hacerlo, además de estar viendo un video, como es el caso de lo que están haciendo en este momento, pues entren a este módulo de Microsoft Learn, y sigan los pasos, que yo los voy a resumir aquí, y probablemente alcance a hacer todos, o tal vez parcialmente lo alcance a hacer, porque mi intención es decirles cosas, y conceptos alrededor de la creación de Web APIs con ASP.NET Core. Bueno, entonces, hablemos de Web API. Bueno, Web API es esta tecnología de ASP.NET Core, que nos permite crear servicios REST, que ahorita voy a explicar eso. Cuando ustedes escriben .NET New con el SDK de .NET, y posteriormente escriben LIST, podrán ver una lista entera, muy completa, de todas las plantillas, de diferentes tipos de aplicaciones que podemos crear con .NET, y que no son las únicas. Podemos crear más cosas, pero digamos, estas son las plantillas que vienen de forma predeterminada en el SDK. Por acá pueden ver este nombre corto llamado Web API. Bueno, justamente ese es el que vamos a utilizar el día de hoy, pero hay otros relacionados con ASP.NET Core, como GRPC, MVC, Angular, React, etcétera, etcétera. Todas estas que están viendo por acá. ¿Ok? Muy bien, vámonos de regreso entonces al browser. Y comentaba de REST. Bueno, REST es el acrónimo de Representational State Transfer, en inglés. ¿Sí? O, como está aquí en español, Transferencia de Estado Representacional. ¿Sí? Que no es más que un estilo arquitectónico, o un tipo de diseño de servicios que utilizan los mismos verbos que se utilizan en el protocolo HTTP. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, si se acuerdan, cómo funciona la web, tenemos el protocolo HTTP, que en sí mismo es un protocolo que no guarda el estado, es decir, se basa en un principio muy sencillo de una petición y una respuesta, petición-respuesta, petición-respuesta. ¿Sí? Entonces, en este protocolo HTTP, nosotros podemos definir y designar un verbo que queremos usar. Por ejemplo, GET. ¿Sí? Un ejemplo de GET fue cuando simplemente navegué a dot.net o cuando navegué aquí a docs.microsoft.com. Simplemente es un verbo para recuperar los datos del servicio web. Pero no solamente es el único, también tenemos otros que son usados y de hecho no es la lista completa, hay otros verbos más, pero en Web APIs, en servicios, usamos post, put, delete y patch. ¿Para qué sirven estos otros? Bueno, post sería un verbo que nosotros usamos para crear algún tipo de elemento nuevo en el servicio que estamos consumiendo. put para actualizar, delete para borrar y patch también de una forma para actualizar. ¿Sí? Bien, entonces, en pocas palabras, cuando nosotros estamos consumiendo un web API, necesitamos especificar el verbo o método, también se le llama así, qué queremos utilizar del protocolo HTTP. Get, post, put, patch o delete. Con ASP.NET Core esto es sumamente fácil ya que hay atributos que podemos usar para decorar algunos métodos en los controllers que ahorita vamos a ver cuáles son y que simplemente al poner o decorar el método con dicho atributo, entonces ya estamos especificando hey, ya quiero usar este verbo, quiero usar get, quiero usar put, quiero usar delete, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas ventajas de crear APIs en ASP.NET Core? Bueno, aquí vienen algunas en este módulo de Microsoft Learn, pero les voy a decir la más importante por lo menos en mi caso, después de estar desarrollando software desde hace más de 20 años y es la sencillez y agilidad que nos da la plataforma de desarrollo, además que podemos utilizar lenguajes muy poderosos, modernos, como C Sharp o como F Sharp. ¿Sí? C Sharp ¿Por qué? Bueno, porque es el lenguaje estelar de .NET desde hace prácticamente justamente 20 años o más, 21 años y que es un lenguaje muy elegante, muy robusto, muy poderoso que hoy en día es muy popular entre los desarrolladores de software y las empresas que quieren construir este tipo de soluciones. ¿Sí? Entonces, la agilidad y la sencillez con la que podemos crear este tipo de aplicaciones, para mí es una de las grandes ventajas de usar ASP.NET Core. Además, que es modular, podemos usar todos los componentes de middleware y configurar exactamente cómo queremos que ese request o petición se comporte y cómo se comporte de regreso el response o respuesta y una gran cantidad de temas alrededor de, como tal, de la plataforma de desarrollo. Hay muchas ventajas de usar ASP.NET Core. ¿Ok? Ahora, cuando estamos desarrollando este tipo de servicios, ¿cómo los probamos? Bueno, aquí nos menciona el documento de Microsoft Learn que podemos usar esta herramienta de REPL, que es un acrónimo que significa Read, Evaluate, Print, Loop. No es más que una aplicación que podemos usar para probar nuestros propios Web APIs que estamos depurando localmente. Yo, en lo particular, yo, Rodrigo, no uso tanto REPL para estar probando mis APIs. Yo uso más Postman, sería una excelente opción. Seguramente has escuchado hablar de Postman. Creo que es una extraordinaria herramienta. También podemos usar CURL, que es una aplicación del sistema operativo que no lo incluye Windows 10 como tal, pero lo podemos descargar o lo podemos instalar con algún administrador de aplicaciones tipo Chocolady. Y, bueno, pues hay muchas maneras de probar los Web APIs. Aquí nos dice un cuestionario con probación de conocimientos, etcétera. Eso se los voy a dejar de tarea. Vámonos a la siguiente unidad. Y aquí ya comenzamos con las cuestiones prácticas. Ya vimos cuál es la lista completa de los SDKs que están en el equipo y cuando tú lo ejecutes probablemente sea diferente la lista. Sí, en mi caso porque tengo la 3.1, la 5, la 6 y de hecho tengo varias versiones de la 6. Aquí en el documento pueden ver que pues simplemente nos da una demostración de lo que podría regresar. De hecho, si me regreso por acá nuevamente .NET list SDKs vean que al momento de estar grabando este video la última versión del SDK de .NET 6 es la versión 6.0.202 a diferencia de lo que dice acá el documento la .100 ¿Sí? Porque .NET al ser un proyecto open source y que además está evolucionando muy rápidamente Microsoft lo que hace es pues liberar algunas versiones de actualización de la versión mayor en este caso la versión mayor es la 6.0 y podemos ver que .100 .202 son algunos parches que ha ido liberando Microsoft para mayor información acerca de qué trae la .100 y la .202 bueno pueden consultar la documentación bien entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un proyecto web API ¿Sí? Aquí el módulo de Microsoft Learn nos dice oye puedes utilizar la línea de comandos del SDK de .NET justamente algo como está aquí .NET New ¿Sí? Otra manera que ustedes pueden usar es utilizar Visual Studio ¿Ok? aquí permítanme abrir la pantalla de Create New Project y lo paso a otra ventana por cuestiones de pues de privacidad permítanme un segundo ahora si lo voy a pasar por acá ¿Sí? Esta sería la ventana de crear un nuevo proyecto en este caso podrían ustedes seleccionar esta opción de por acá nos vamos a web aquí nos va a filtrar todo lo que tenga que ver con web y específicamente seleccionaríamos esta plantilla que dice ASP.NET Core Web API ¿Sí? Es lo mismo de hecho Visual Studio tras las cortinas lo que está haciendo es usar el SDK de .NET no hay ninguna diferencia entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto llamado Contoso Pizza ya saben Contoso es una empresa ficticia ¿Sí? y bueno en este caso es una empresa que hace pizzas ahora el nombre que yo voy a seleccionar es Contoso Pizza por eso le estoy pasando el parámetro N ¿Sí? y vamos a hacer esto como pueden ver es un proceso sumamente rápido ahora ¿Qué hizo por mí el SDK? Hizo el folder Contoso Pizza ¿Sí? y por dentro vemos que ya hay algunos archivos que creó esta plantilla y ahorita vamos a ver qué son vámonos a regresarnos para acá entonces acá nos recuerda que bueno estos proyectos de tipo Web API están protegidos con HTTPS de forma predeterminada ¿Qué quiere decir esto? que ustedes pueden probar sus Web APIs usando ya sea HTTP o HTTPS de forma local pero para eso necesitan emitir un certificado de seguridad propio y que .NET confíe en el dicho certificado prácticamente cuando ustedes lo hacen por primera vez les va a salir una ventana donde les pregunta si quieres o si queremos pues confiar en estos certificados les decimos que sí y listo aunque si están interesados en el tema ese es un comando llamado .NET denme un segundo .NET help y les voy a decir cuál es es este que dice dev certs ok este sería el comando para crear y emitir estos certificados y confiar en ellos para que podamos probar con HTTPS bien entonces ya vimos que se crean algunos archivos en la plantilla trae bastantes trae un folder llamado controllers trae un folder llamado properties trae algunos archivos JSON varias cosas están sucediendo aquí bueno pues realmente su explicación es muy sencilla vamos a ver por acá y en este caso voy a abrir Visual Studio Code aunque yo prefiero Visual Studio 2022 ¿por qué? porque es un poco más rápido y porque simplemente quiero mostrarles el código aquí no voy a escribir en este momento código vean por ejemplo que tenemos un archivo con extensión csproj o csproj ¿sí? digo csproj porque generalmente como está en inglés esa es la manera en referirnos de estos de estos archivos la forma en la que nos referimos a ellos este csproj o csproj es el lugar donde vamos a encontrar código xml que está relacionado con MSBuild que es toda la tecnología para poder construir las aplicaciones ¿sí? no compilar las aplicaciones son dos procesos diferentes acá es la construcción es decir además de compilar ¿qué es lo que tiene que hacer? ah bueno referenciar tal cosa tal vez hacer un copiado de archivos que está en otro lado no sé hay una gran cantidad de tareas que podemos crear con MSBuild y en pocas palabras aquí podemos destacar que bueno este es un proyecto de .NET 6.0 con este par de elementos estoy indicando que quiero usar nuevas características de C Sharp 10 que son los tipos anulables me parece que eso también ya estaba en la versión 9 los implicit usings esto sí es algo único de .NET 6 y de C Sharp 10 que nos permite tener un archivo con usings implícitos para no estar repitiendo using system using .collections using system .lo que sea ¿sí? eso es lo que quiere decir esto y además por acá vemos un elemento llamado item group vamos a hacerlo así para que se pueda leer un poco mejor así este item group tiene package reference que es un elemento que indica que queremos referenciar un paquete de nuget externo ¿cómo es esto? bueno nuget es la tecnología que usamos en .NET para poder crear empaquetados que tienen código que queremos reusar en diferentes aplicaciones por ejemplo swashbuckle.asp.net core es un paquete de nuget que se está referenciando acá esto es similar a npm si son desarrolladores de javascript y de ese universo de node bueno nuget es pues es esto es un administrador de paquetes en la vida real y en proyectos ya mucho más avanzados mucho más grandes es bien común tener decenas de package reference package reference a tal otro a tal si porque lo que hacemos al momento de estar desarrollando soluciones con ASP.NET Core es probablemente reutilizar funcionalidad ya existente del propio Microsoft o incluso de terceros si o incluso de nosotros mismos también nosotros podemos crear nuestros paquetes de nuget y referenciarlos en nuestras aplicaciones o incluso ponerlos a disposición del mundo si al público en general bien por acá tenemos un archivo llamado program.cs donde prácticamente configuramos el middleware de ASP.NET Core eso del middleware es una secuencia de pues de componentes que queremos que se ejecuten al momento de iniciar ASP.NET Core y al momento de emitir un request y un response ok vámonos de regreso entonces al browser también hay un folder llamado controllers que es el lugar donde vamos a encontrar el controlador que ahí es donde vamos a poner nuestro código y program.cs lo acabo de explicar y contoso pizza.csproject de hecho voy a regresar muy rápidamente acá para ver este folder controllers y podemos ver que tenemos un controller creado por la plantilla que nos está dando datos entre comillas de clima evidentemente estos datos totalmente random totalmente aleatorios simplemente lo pone Microsoft para que nosotros tengamos algo que ver al momento de ejecutar un nuevo proyecto de Web API pero evidentemente esto no nos sirve y esto hay que borrarlo el 99% del tiempo bien entonces para ejecutar las aplicaciones de .NET usamos .NET Run lo puedo hacer desde acá o incluso si te gusta Visual Studio Code puedes abrir la terminal y en esta parte escribir .NET Run que tiene una terminal integrada y pues generalmente es algo útil pero me voy a cambiar acá y lo voy a hacer desde mi Windows Terminal ahora .NET Run hace dos cosas compila y de hecho antes de compilar va a descargar los paquetes de Nougat si es que no los tienes ya en tu equipo de cómputo en un lugar específico que sirve como caché de paquetes de Nougat que está en un folder bien puntual etcétera etcétera entonces .NET Run se encarga de hacer eso no tienes que compilar antes para poder ejecutar aquí la aplicación podemos ver que en este momento esta aplicación de ASP.NET Core está escuchando de peticiones en dos partes si podemos ver que me está dando la oportunidad de consumir el Web API a través de HTTPS en el puerto 7096 del protocolo HTTPS o simplemente HTTP a través del puerto 5205 y les voy a dar un pequeño consejo un tip si ustedes no quieren usar esos puertos siempre queda la opción de usar este parámetro de URLs y decir pues por ejemplo aquí quiero usar el puerto no sé 5500 entonces en este caso la aplicación va a estar ejecutando en el puerto 5500 ¿sí? y HTTPS desapareció porque no lo puse acá no lo escribí pero si también escribiera HTTP y además HTTPS etcétera puedes tú definir una gran cantidad de cosas ahí lo podrían hacer otra cosa interesante es que el sistema operativo detecta que la aplicación quiere abrir ese puerto y le estoy dando permiso etcétera bien ese es un pequeño consejo un poquito un poquito más avanzados para poder ejecutar la aplicación de .NET en cualquier otro lado otra cosa que pueden hacer es irse acá a Properties y noten que en Properties que es uno de los archivos que deja la plantilla hay diferentes perfiles ¿sí? hay uno llamado con todo uso Pizza y otro llamado IIS Express bueno piensen que los perfiles son como configuraciones que quieren que tenga la aplicación y que solamente vas a definir qué perfil usar ¿sí? por ejemplo con todo uso Pizza usa el digamos este este parámetro o esta opción de .NET Run Messages en True mientras que acá no está ¿qué otra diferencia de IIS Express? bueno otra diferencia de hecho es que este corre en IIS en su IIS Express local del sistema operativo pero claro si están usando otro sistema operativo que no tiene IIS Express podrían usar este otro perfil y va a funcionar de forma perfecta hay otras cosas que podríamos discutir aquí como por ejemplo estos elementos para poder pasarle variables de ambiente a su web API etcétera etcétera esta sería otra manera de definir todavía más detalle qué es lo que queremos que tenga la aplicación bien entonces .NET Run y acá va a ejecutar en el caso del documento de Microsoft Learn pues los puertos son diferentes porque prácticamente eso es random no siempre van a ser los mismos puertos y también bueno aquí nos está diciendo que podemos editar launchsettings.json si quisiéramos nosotros modificarlo ahora bueno vamos a correr esto .NET Run y luego vamos a probar cómo probamos la aplicación recuerden que web API como tecnología se basa en el protocolo HTTP y por lo tanto cualquier cliente capaz de emitir peticiones y leer respuestas de HTTP lo podemos utilizar y uno de los clientes HTTP más usados en todo el mundo es el browser si puede ser Firefox puede ser Chrome puede ser Brave puede ser Safari puede ser Edge etcétera si entonces si yo por acá veo que esto está corriendo en localhost 7096 en HTTPS o en 5205 HTTP podría ser esto si noten que en este caso el browser específicamente Firefox me está avisando oye no reconozco este certificado le voy a decir que acepte y que continúe si si usara otro navegador de hecho Chrome no tiene este tipo de verificación como tal siempre y cuando tú ya hayas confiado en los certificados que te da .NET Chrome les hace caso pero en el caso de Firefox todavía tenemos esta pantalla de que nos avisa nos da un cierto warning una alerta de seguridad bien ahora podemos ver que perfecto aquí está esto funcionando si sin embargo no estoy regresando ningún tipo de de contenido y esto obedece a que necesitamos indicar la ruta ASP.NET Core tiene pues una infraestructura de enrutamiento muy poderosa que podemos usar a nuestro favor para indicar exactamente cómo queremos que se escriban esos segmentos en el URL para poder llegar al recurso en cuestión por ejemplo noten la línea 6 en este caso dice route que es un atributo que indica que todo este controlador y un controlador es una clase que tiene una serie de métodos que podemos invocar vía web esta ruta este atributo que dice route lo que dice es corchetes controller eso significa en el mundo de ASP.NET Core que va a tomar el nombre que tenga esta clase como prefijo si estás usando esta sintaxis y nomenclatura de nombre de clase controller en este caso weather forecast controller entonces la ruta es weather forecast si se llamara reactor controller entonces mi controller sería reactor si a eso se refiere muy bien entonces si me regreso acá al navegador puedo escribir entonces ese segmento weather forecast y como podemos ver efectivamente aquí va a regresar el resultado si con datos totalmente random pero podemos ver que el web API está sirviendo y pues fue muy sencillo echar a andar todo esto ok vámonos de regreso por acá al browser aquí nos dice cómo instalar REPL ya les comenté al inicio de este video que yo en lo particular no soy un usuario ni muy fan de REPL creo que hay mejores opciones sin embargo si están interesados aquí lo que hacen es ejecutar el comando tool install de la línea de comandos de .NET es decir .NET tool install y después el nombre de REPL que es microsoft.net .NET .Http REPL y además lo instalan de una forma global y con esto tendríamos la herramienta si por ejemplo vamos a hacer esto localhost 7096 entonces voy a abrir acá esto si me voy a ir a reactor ok vamos a estar trabajando en este folder aquí donde tengo con todo uso pizza y voy a escribir HTTP REPL que ya instalé la herramienta previamente para acelerar este proceso y voy a escribir el puerto donde está ejecutando que recordarán es 7096 entonces aquí entro a probar el API noten que es como una línea de comandos si es como es como un shell puedo escribir el ES como si estuviera explorando el sistema de archivos de una máquina y me dice ah bueno bueno encontré este método y es de tipo get o ah bueno pues encontré este otro método que es de tipo post etc etc entonces está interesante REPL en ese sentido aquí ya le hicimos el ES y podemos ver eso nos cambiamos al endpoint en este caso corresponde al controller que acabamos de ver que es weather forecast con cd como si fuera un folder cd weather forecast después hacemos la petición de tipo get es decir vamos a hacer esto weather forecast si y luego get y pum tengo la respuesta si insisto no está mal aquí estoy recibiendo todo el contenido de json puedo ver el content type que es json que de hecho no pudimos apreciar en el browser podemos ver cuál es el estatus el código de estatus de esta petición http qué versión de http está usando cuál es el servidor que se está usando etc etc si en mi particular punto de vista bueno yo soy más usuario de algo como curl localhost 7096 general weather forecast y aquí estoy recibiendo ese todo ese contenido claro no está embellecido si no está embellecido en términos de la estructura y colores que si tengo por acá pero con curl tenemos muchas más opciones que no voy a discutir en esta sesión porque hay cientos de parámetros que le podemos pasar a curl o también podemos usar postman si entonces aquí el mensaje es el mismo para probar nuestro web de api tenemos opciones para salirnos de rep usamos exit vamos a hacer esto acá y vean que a propósito estoy usando el windows terminal si no lo tienen instalado instálenlo es una extraordinaria herramienta ya que podemos ver tenemos diferentes instancias de powershell en la misma herramienta sin necesidad de tener ventanas por todos lados además que va a detectar todos los diferentes shells que tengan en su máquina y pueden abrir cualquiera por ejemplo acá tengo ubuntu versión 20 y esto es un ubuntu verdadero si es un kernel de de linux el que está instalado aquí en mi windows y bajé e instalé ubuntu 20 y pues como un ubuntu tal cual aquí vemos que esto está funcionando bien entonces vámonos por acá de regreso al browser para seguir con esta explicación después dice bueno ya creamos eso hay que hacer algunos cambios tenemos una clase que se llama weather forecast controller ya la vimos en visual studio code aquí nos dice que es importante controller base y si efectivamente controller base es la manera y la clase base que nosotros heredamos para poder identificar o establecer que nuestra clase es un controlador ok esta controller base viene del namespace microsoft ASP netcore punto mbc que es el lugar donde vamos a encontrar todas las clases que tiene ASP netcore y que ya nos da la funcionalidad para que esto se comporte como un controller por eso es importante ahora los atributos de la clase API controller ya mencioné route para toda la infraestructura de enrutamiento que puede llegar a ser muy sofisticada en mi caso solamente estoy usando el default que es corchetes bueno corchete controller corchete para indicar que quiero usar el mismo nombre de la clase del prefijo en todo caso si se llamara reactor controller entonces la ruta sería reactor pero pueden sustituir eso y que se llame diferente de hecho porque no lo hacemos vamos a ver a esto rápidamente vamos a cambiarlo a que se llame reactor controller si ya lo cambié y evidentemente pues tengo que hacer el cambio en varios lados no nada más ahí entonces me voy a basar en esta herramienta de refactoring del propio visual studio code para renombrar este tipo porque también tenía que renombrarlo acá y en el constructor y en el ilogger of t este ilogger que es un objeto para hacer logging si entonces ya con esto va a estar entonces si vamos a cerrar esto vamos a cerrar este otro vamos a volver a ejecutar si aquí voy a volver a ejecutar entonces si hacemos lo que acabamos de hacer con http repul tal http repul ah ya estoy dentro de repul de hecho exit ahora si vamos a ver que tenemos como pueden ver efectivamente el controller cambió su nombre es reactor si reactor y aquí le digo get y estoy recibiendo lo mismo o nuevamente vamos a hacer lo siguiente curl https localhost 7096 y en vez de weather forecast ponemos reactor y vemos que efectivamente el enrutamiento ha cambiado porque el atributo route lo modifique perdón no lo modifique cambié el nombre de la clase y al estar usando esto estoy usando el prefijo reactor que ahora si lo quiero cambiar puedo hacer esto y puedo decirle hola si entonces ya no tomaría el nombre reactor usaría hola ok aquí si lo estoy modificando no estoy diciendo que use el prefijo perfecto entonces vámonos por acá generación de resultados meteorológicos con el método get bueno esto es algo que plantilla es un algoritmo súper sencillo que vemos que está usando random por acá si simplemente está seleccionando todo este array de strings con este tipo de nombres de temperaturas en inglés y por cada uno si está haciendo una iteración en este caso está usando punto select está usando link pero pudo haber hecho el desarrollador de esta plantilla un for each pudo haber hecho un for es decir esto es una iteración sobre aquellos y luego lo que hace es hacer un random de la temperatura este le pone una fecha él agrega un día según el índice cuando está iterando etc y eso es lo que regresa este método get algo sumamente sencillo si bien entonces vámonos por acá comprobación de conocimientos se los dejo de tarea ok adición de un almacén de datos bueno es bien común que los web apis nosotros necesitemos guardar datos de alguna manera para eso nosotros creamos y de hecho permítanme hacer aquí una pausa esto que ven en el módulo de microsoft learn no es la única manera de crear o de poder persistir los datos acá se está yendo con un método tradicional y común de tener módulos y clases que no tienen ningún tipo de funcionalidad sino que están funcionando como DTOs como data transfer objects si y que para pues para efectos pedagógicos está bien pero yo les sugiero que si van a construir un web API un poco más avanzado que incluso pueda evolucionar hacer un servicio un tipo de micro servicio si es que están buscando implementar eso en sus empresas no usen este tipo de concepto sino usen algo como domain driven design para que tengan un modelo de dominio con toda la lógica necesaria de su aplicación no nada más data transfer objects que es lo que estamos viendo por acá muy bien entonces acá lo que está haciendo esto es crear un folder llamado models donde va a poner este código si vamos a hacerlo aquí me voy a cambiar a visual studio code pero antes voy a detener repl y esto le voy a dar control c de lo contrario no compilaría al estar usando el dll entonces models lo que van a tener que hacer es crear por acá un folder llamado models y acá van a crear este modelo llamado pizza aquí voy a seleccionar esta opción pizza.cs y van a poner esto de hecho todo esto aquí está usando bueno tres propiedades un id numérico un name con un string que es anulable porque ahora con csharp desde csharp nueve me parece actualmente csharp nueve o diez aquí tengo la duda creo que es desde la nueve si no bueno desde la diez tenemos los tipos por referencia anulables que podemos nosotros expresar con esta sintaxis antes simplemente podíamos poner un tipo por referencia como el string y eso implicaba que podía tener un valor nul ahora tienes que hacerlo de forma explícita indicando que el string puede tener nul por eso esta sintaxis que está por acá y además indicando si está libre de gluten algo muy sencillo en realidad esto es sumamente fácil este código que tenemos en pantalla después van a crear este folder services porque el autor de este módulo de learn entiendo que no quería poner la funcionalidad y la lógica directamente en el controller cosa que sí pueden hacer sin embargo se considera que por efectos de separación de preocupaciones y limpieza del código no pongan la lógica directamente del controller bueno cuando sí podrían hacerlo si es un web api sumamente corto y pequeño este que saben que no va a cambiar mucho está bien poner la lógica en el controller nadie les va a decir nada no hay una policía de ASP.NET Core que les diga lo contrario pero yo les ofrezco y les sugiero que si pues se basen en mejores prácticas de limpieza siempre y cuando su código tienda a crecer y eso a corto o mediano plazo va a darles un beneficio mucho mayor ok entonces vemos este código de pizza service pizza service lo que está haciendo es exponer estos tres métodos add delete y update está usando un almacenamiento en memoria esto no se está conectando a ninguna base de datos ni nada por decirlo porque el enfoque es ver cómo construir el web API entonces si agregamos una pizza pues se va a estar agregando a esta list genérica llamada pizzas ok no se está yendo a ninguna base de datos vamos a hacer esto entonces vamos a crear un folder llamado services y después un pizza service entonces por acá vamos a crear un nuevo folder no quería hacerlo en ese lugar de hecho tampoco quería hacerlo ahí models quiero que esté en la raíz ahora sí ya está en la raíz ahora sí bien entonces este otro se llama services y services va a tener una nueva clase llamada pizza service punto cs ok y vamos a pegar el código sí yo en lo particular no soy muy fan de visual studio code como lo comenté al inicio yo haría todo esto con visual studio pero para efectos prácticos en este ejercicio vamos a seguirlo por acá sí entonces tenemos el agregar el borrar y el actualizar etcétera todo lo está haciendo en las pizzas que estamos agregando en la colección de pizzas sí muy bien entonces listo si compilamos nos vamos a dar cuenta si está funcionando correctamente lo único que quiero hacer es corregir el namespace que pensé que estaba equivocado pero no está correcto con todo su pizza punto models ese es el lugar adecuado también por acá lo que voy a hacer es .net build directamente en esta terminal que está incrustada en visual studio code por efectos prácticos y de rapidez entonces listo esto está completamente preparado acá nos dice bueno ahora vamos a crear un controlador que conlleva hacer un controlador recuerden es una clase llamada bla 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 controller generalmente usen esa nomenclatura como su dominio funcional controller pizza controller en este caso pizza controller si y van a heredar de controller base además van a decorarla con route y van a ponerle api controller ok vamos a hacer esto entonces vamos a ver si podemos crear aquí un pizza controller rápidamente pizza controller si esto hereda de controller base ok controller base van a necesitar este using ok rápidamente lo tenemos esto lo vamos a usar api controller y route también y aquí vamos a usar esta sintaxis de controller ok además ya por acá podríamos tener el constructor y hacer lo que necesitemos hacer este es un controller ya preparado para meterle la lógica necesaria perfecto entonces que más nos dice vamos a hacer lo siguiente vamos a obtener todas las pizzas es decir vamos a poner este endpoint público decorado con http get que lo que va a hacer eso es mapear este método público con el verbo http get y que va a estar basado en todas las rutas de todas las reglas de enrutamiento que tenga asp.net core es decir si yo pego esto tengo esto que de hecho está expresado aquí con una expresión lambda vean que incluso podría no tener el cuerpo del método yo en lo particular no a mí no me gusta este tipo de implementación porque claro a ver te estás ahorrando algunas líneas de código pero en lo particular yo preferiría esto si y hacer return creo que eso muchas veces nos da mejor legibilidad del código que lo tuviéramos así obviamente con las llaves como en el estilo de C Sharp este código que tengo en pantalla es lo mismo que la expresión lambda ok simplemente es una preferencia personal por cuestiones de lectura vámonos de regreso acá al ejercicio SMS va a regresar todas las pizzas también nos pide regresar una pizza en específico esta está interesante porque usa el enrutamiento voy a copiar esto y me voy a regresar a Visual Studio Code y lo voy a pegar por acá vean que es también un método vean como aquí pues si está usando las llaves y es a lo que me refería tal vez teniendo la expresión lambda por allá arriba y acá llaves estás mezclando nomenclatura y sintaxis a mí en lo personal no me gusta en fin son preferencias y todas son perfectamente válidas entonces aquí lo que quiero destacar es esto también es un HTTP GET es decir este método público yo voy a acceder a él siempre y cuando emita un GET de HTTP pero aparte le está agregando este segmento ID ¿qué significa esto? que esto va a responder a pizza como se llama el controller diagonal y el ID de la pizza diagonal 1 diagonal 2 diagonal 3 diagonal de la pizza en cuestión que queremos nosotros rescatar mientras que este simplemente está mapeado al controller esa es la diferencia entre uno y otro vamos a ver si esto es cierto simplemente cambiándome por acá vamos a hacerle .NET Run y por acá hacemos REPL claro aquí está fallando porque no estaba preparado pero ahora sí ya está preparado de hecho creo que ya estaba el REPL listo y trataba yo de hacer otra cosa y bien veamos tenemos entonces reactor porque weather forecast lo renombré tengo pizza me cambio a pizza y tengo dos endpoints de hecho si hago GET me está regresando todas las pizzas sí lo podemos ver aquí en este resultado de JSON o puedo hacerle GET 1 sí GET 1 y solamente me va a regresar la pizza con el ID en cuestión GET 1 GET 2 ya vieron como está aquí mapeado lo podríamos hacer con curl por supuesto curl http bla 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 diagonal pizza diagonal 1 nos estaría trayendo también el documento de JSON todo ese resultado ok muy sencillo muy agradable de ver que esto con ASP.NET Core es sumamente fácil acá nos da una explicación con respecto a qué es este action result porque eso es lo que está regresando aquí action result que es una clase genérica úsenla o también usen iaction result que es una interfaz esta clase concreta action result genérica creo que es más usada porque les va a permitir tener una documentación un poco más enriquecida cuando usen swagger y de hecho a qué se refiere eso de swagger y no estoy seguro que lo mencione aquí el documento ya vamos por acá lo de swagger es una documentación que de hecho creo que no viene el módulo aquí de microsoft learn pero yo se los estoy diciendo aquí en vivo swagger es este componente es un paquete de nugget que se está referenciando en el proyecto que nos va a generar una documentación basada en estándares y el estándar se llama open api que prácticamente cualquier otro sistema capaz de leer cosas de open api va a poder detectar que ah bueno este web api tiene pizza tiene tal cosa y bueno ahí tenía una notificación disculpen ustedes bien entonces con swagger es mucho más mucho más fácil ver la importancia de estar usando action result si esa sería la diferencia bien entonces vámonos por acá aquí tenemos un comentario tenemos varios comentarios en portugués y bueno les agradezco mucho que estén asistiendo a este webcast en español espero que el traductor automático esté siendo de utilidad y bueno la pregunta ya fue respondida y también está el comentario del buen Jorge Levi diciendo que el folder de modelos usualmente va en el director raíz de la aplicación si hace rato yo lo había creado por error dentro de controllers vamos es una cuestión aceptada generalmente pero en general su folder de modelos puede estar en cualquier lado esa es la verdad también podría estar incluso en una DLL por otro lado en un proyecto de tipo biblioteca de clases que ustedes pueden referenciar si muy bien entonces yo creo que el resto del esto no lo quería abrir el resto de esto de este ejercicio se los voy a dejar de tarea van a tener que poner otros métodos más en el controller de la pizza en pizza controller van a poner un post van a poner un put y van a poner un delete si van a tener su cuestionario y prácticamente es eso después usan una diferentes resultados pueden estar regresando diferentes códigos de la familia 200 de la familia 400 de la familia 500 que cuando ya te metes a construir web apis los vas a necesitar para estar comunicando al mundo en general si el cierto request cierta petición fue exitosa y de qué manera fue exitosa o si no fue exitosa por qué si en este caso en este código que tenemos en pantalla vean como hay un par de if que si por ejemplo al el usuario no está pasando un id de una pizza está regresando bad request caso contrario si pues si le pasa un id de la pizza pero no existe entonces está regresando not found entonces es una manera de de comunicarte y de dar a conocer al mundo exterior que tu web api cómo está respondiendo si no todo es blanco y negro aquí es una gran cantidad de códigos que podemos nosotros regresar y por eso tenemos estos métodos utilitarios que están implementados en la clase base controller base ok y bueno esto el resto de del ejercicio prácticamente está alrededor de estos mismos conceptos por mi parte en esta sesión eso es todo espero que todos estos conocimientos que son básicos para aquellas personas que quieren meterse a web api espero que aún no saben cómo les sirvan les sirvan para que puedan construir este tipo de servicios de una forma muy rápida si con todos estos conocimientos prácticamente pueden empezar y construir no solamente este servicio de pizzas ficticio sino pues servicios de la vida real los invito a unirse a microsoft reactor a este canal donde están viendo este video también seguir a microsoft reactor seguirme a mí en twitter que mi handler es mi handler es rdiazconcha aquí está al inicio lo puse y por mi parte eso es todo los invito a la siguiente sesión de microsoft reactor hasta la próxima y quedo aquí pendiente si hay alguna pregunta adicional vamos a estar aquí conectados por si hubiese alguna pregunta adicional que pueden hacer aquí en el chat gracias Bien, aquí hay una pregunta de Oscar226 ¿La respuesta del WebAPI de .NET envía un JSON desde la clase? Sí, justamente la diferencia, mi estimado Oscar, de una WebAPI a una aplicación web Es lo que regresa Una aplicación web te va a regresar HTML Y una combinación de JavaScript con código de CSS, de estilización Un WebAPI te va a regresar JSON O te puede regresar XML O te puede regresar cualquier cosa El content type, el tipo de contenido, tú lo especificas La clase base, ControllerBase, se asegura de serializar y serializar todos los datos por ti Y convertirlos a JSON Entonces sí, efectivamente, es lo que está sucediendo Así es, no se requiere serializar la respuesta que se envía desde el controlador Lo cual, como podrás ver, está súper interesante Porque te estás ahorrando código Todo eso, ASP.NET Core ya se va a encargar de eso Gracias a estar heredando de ControllerBase Y que además tienes el API Controller y todo lo que preparamos ahí No tienes que serializar y deserializar Se va a encargar de hacer eso tu Controller Aquí hay otra pregunta ¿Qué es tan recomendable usar esta tecnología de servicio con Entity Framework? ¿Pero un desarrollo robusto y qué desventajas tiene contra los servicios tradicionales de ASP como son ASMX? Gustavo, los servicios que les llamas tradicionales están completamente declarados como tecnología sin soporte Entonces, como podrás escuchar, ya no es algo que se recomiende seguir haciendo ¿Qué ventajas tienes? Además, mucho más desempeño en términos de rendimiento y rapidez Y tu otra pregunta ¿Qué tan recomendable es usar esta tecnología de servicios con Entity Framework? Muy recomendable O sea, la combinación ASP.NET Core con Entity Framework Es algo muy común Claro, siempre y cuando quieras usar algún tipo de base de datos relacional Si estás usando SQL Server Pues el Entity Framework es una extraordinaria tecnología Y combinada con ASP.NET Core Es extraordinaria Yo la uso en varios proyectos robustos Que reciben decenas de miles o incluso cientos de miles de peticiones Y no hemos tenido ningún problema En diferentes verticales, en diferentes mercados Entonces, por supuesto que yo te recomendaría usarla Aquí hay otra pregunta de Oscar He visto mucho que se implementa DAPR para el acceso a datos ¿Qué ventajas tiene Entity Framework con respecto a DAPR? No confundas DAPR como lo acabas de escribir, Oscar Con DAPR con doble P y una E Son diferentes Yo lo sé, los nombres son confusos a veces En fin Pero el que tú quieres Al que te estás refiriendo es DAPR con E Ese DAPR es un micro ORM Que en lo particular yo lo he encontrado sumamente útil Sobre todo cuando quieres crear cláusulas Y escribir código muy personalizado De TransactSQL Es perfecto DAPR al respecto Yo estoy muy contento con DAPR en algunos proyectos Y no es mutuamente excluyente, mi estimado Oscar Puedes usar DAPR en algunos controllers En algunos servicios Y puedes usar el Entity Framework Core Nadie te va a decir nada Yo lo he usado sobre todo cuando estoy invocando Por ejemplo, Store Procedures Si quieres estar invocando procedimientos almacenados O cosas así, con DAPR Rápidamente lo puedes hacer Mientras que el Entity Framework Pues es para cargar todo tu modelo relacional En un grafo de objetos en memoria Y hacer cosas súper interesantes Pero insisto, no es mutuamente excluyente Mi consejo es que uses los dos El DAPR que tú acabas de escribir DAPR, ese es un framework Es una tecnología para crear aplicaciones distribuidas Y si estás interesado en DAPR Te sugiero que visites LinkedIn Learning Donde hay un curso de DAPR muy bueno Ahí está el anuncio del curso de LinkedIn Learning Si no tienes una cuenta con LinkedIn Learning Puedes abrir una cuenta de prueba de un mes Bien, si no hay más preguntas Entonces Les agradezco nuevamente El haberme acompañado en esta sesión Y nos vemos en la siguiente edición De los Build Skills de Microsoft Reactor Hasta la próxima